Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a ART Aquí estamos, como lo dejamos Aquí tenemos uno de los bebés A ver, lo vamos a dar ahí Ahí está ese afecto, ya lo tenemos al 100 Está todavía en crecimiento Vale Y tenemos este Weaver, ¿vale? Que le he dado yo el afecto Vale, ya tenemos la impronta en un 100 igual Vale, que empecé a grabarlo antes Le di el afecto y Y me di cuenta que no le había dado al botón de play Entonces no se había visto Entonces ahí van por un 85 Y este va por un 87, ¿vale? Este crece un poquito más rápido Como nació antes, pues va creciendo antes Cosas que íbamos a hacer Vale Las cosas que íbamos a ir haciendo Eran Ahí tenemos paja Quería hacer esto Vale, el cardero Que me pide piedra Madera Y sile ¿Vale? Vamos a sacar sile Que son 5 Bueno, esto está bien Madera No me pedía mucho Con 2 que saca que está bien Y piedra Piedra, por ejemplo En vez de coger la de aquí Nos vamos al de Edicuru Que tiene que tener un montón de piedra De cuando lo sacamos Y ya está Que no la ve Vale, ya tenemos el cardero Aparte de esto Se pueden hacer cosas Bastante chulas en el cardero De hecho vamos a poner aquí Nuestro cardero ahí Vale, como siempre necesitamos Cosilla, ¿vale? Va a poder Hacer las recetas Y demás Tengo que hacer esto aquí En principio Madera La madera Como es tontería Que la coja de ahí Que vea Guau Pongo de aquí Por ejemplo Sabéis por qué La coja de los árboles grandes ¿No? Creo que lo he dicho en otro Pero mirad Lo que da este árbol Da una porquería Pero los árboles estos Grandes grandes De verdad Si quedan Madera en cantidad Entonces pues Me dice mal la pena Vale Para que veáis Una cosilla Ya se está recuperando Hay una cosa también Que me interesaría hacer Vale Que no sé si podré Hacerla Que es la parrilla industrial Esto sí que puedo hacerlo Pero Necesito más electrónicos Aunque merece la pena Todas las cosas Que vayas haciendo Después merece la pena Mira El parrilla industrial Así que podemos hacerla Sería buena cosa Hacerla Y así me veis Un poco Como es Me quita bastante El lingote Pero después El uso que tiene La parrilla industrial Renta Debe colocarse en el suelo El problema es que esto es Muy grande Y ocupa bastante Entonces Para colocar esto ¿Qué podría hacer? Pues Ahora mismo aquí Creo que esto Lo voy a romper Vale Vale Y esto también Y voy a ver Que me piden Cuatro cimientos De De piedra Y los hago Y ya está Vale Pues Bueno Antes que nada Esto mismo Lo voy a poner ahí Vale Esto ya se ha hecho Bueno Nos vamos a quedar De Dikuru Este como va Un 89 El otro Tiene que estar ya A puntito de caramelo ¿No? 91 Si Ya mismo Lo puedo coger A los dos Madera Y piedra Mejor tengo ganas De ir para allá Entonces Me lo voy a traer Para acá Y cojo la madera Que tenía aquí Ya está Y así no Luego farmaré Más Vale Yo creo que Ya con eso Aunque creo que Me he colado Creo que me he colado Un poquito No sé Si puedo hacer La escalera Y que me sirva Que no lo sé Si, si que puedo Vale Pues entonces hago otra Piedra Piedra, vale Ahora cogemos De este tío Ya está Dale peso Y que pasa Con esto Siendo todo ahí Un poco de manera Chapucera La casa Pero Cada vez que lo pienso Digo Dios mío Que chapu Vale Esto aquí Esto al final No necesita tanto Bien Pues saco uno Vale Y vais a ver A esto Metiéndole gasolina Metiéndole la carne Se hace rápidamente La cosa Ponerla aquí Mismo Bueno Aquí Donde estaba Antes 91 ¿Qué pasa con esto? Pues esto La carne Por ejemplo Que tiene el dragón Que es bastante La podemos llevar aquí Y la carne Se hace aquí Rapidísimo Se van haciendo Habéis visto 24 y 36 Se van haciendo De 12 en 12 Y se hace Bastante rápido Entonces Con esto Pues podemos hacer Las recetas Y demás Aquí Vale Pues ahora mismo Lo puedo tirar La verdad Tengo tela No voy a necesitar Madera otra vez Vaya Por Dios Vamos a este árbol El buen árbol 94 Encendemos Encendemos El fuego Aparte Eso no vale Para el tema De los híbel Y A ver Creo que Pase La receta Sin más No recuerdo Tenía que tener Una hoja De receta Ahí metía Aquí no hay nada M Four Y Hay Tres Y Un 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 Pues no me acuerdo muy bien como era, por ejemplo aquí me dice 3 de carne, 10 vallas, cuchara de 4 medicinas. Vale, vallas debería tener tray, eso es. Creo que era aquí, ¿no? Añadir receta. Ah, añadir nota para receta, vale, ya me he acordado. Tenemos que hacer una nota de esta. Vale, eso es. Ahora aquí le damos a hacer receta, que es que no me acordaba. Vale, entonces ya aquí podemos hacer la receta, que esto está chulo, la verdad. Podemos hacerlo ahí de diferentes colores. El 1 va tomando diferentes formas lo que vayamos haciendo. El 3, no sé ni lo que es. Esto es como si fuera el tomate, ¿vale? El 4, no sé lo que es. Esto es la lechuga. El 5. Mira eso que aspecto va tomando. Esto es el pan. Vale, por ejemplo. Descripción. Super yummy, dice. Vale, entonces. Solo borramos y podemos poner aquí... ¿Qué te digo yo? Pero... Aparte de esto tenemos más cosas, ¿sabes? Fijaos. Si le damos aquí pues es eso, y si le damos aquí pues sale bebida, ¿vale? Bueno, dejándoles un poco ahí de lado. Ponemos aquí... Big Mac mutante. Vale. Descripción. Super sabroso. Vale. De aquí a hacer recetas. Entonces. Pues le damos aquí. ¿Qué ha pasado? Vale. 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 Observamos aquí a consumir. Pues ahí vemos lo que nos sube, que es bastante, que pasa la cantimplora y demás, que no nos gusta, pues la podemos tirar, vale, voy a guardar esto por aquí, que he hecho, guarda la cantimplora, vale, lo que si tenemos que llevar es bastante, bastante llena la cantimplora, y ya está, para hacer la receta, la idea es que, habéis visto, no la comida, no la subí a lo máximo, pues con el agua lo mismo, en vez de hacer eso, pues podéis poner, como tenemos ya una habilidad de fabricación alta, pues podemos poner otras cosas, vale, como un combinado de vallas y cosas así, entonces podemos poner esto aquí, y no se lo que subirá al agua, vale, pero, vamos a mirarlo, tenemos de agua, ahora mismo, 88, ¿no? Añadimos aquí la nota y hacemos la receta, lo mismo, pero con esto. Vamos a poner algo de acero. Vale, y ahora aquí rastramos los ingredientes que queremos, vale, por ejemplo, podemos poner que sean unas 20 vallas, vale, de estas, de estas, y unas 20 de esta, vale, por ejemplo, vamos a poner la receta, vale, pues le dais ahí, hacéis la receta, y ahora la ponéis aquí. ¿Qué pasa? Que si tenemos estas vallas, pues se nos hace la receta. Solamente tendríamos que hacer así, y la dejamos aquí. Y le da aquí a fabricar, y se iría haciendo, en teoría. Debería de hacerse. Vale, como no tiene agua, pues no se hace, lo único que tenéis que hacer es esto. Arrastrar el agua y se va haciendo sola. ¿Y esto por qué es bueno? Pues porque después vais por ahí y la carne habéis visto que se estropea y demás, con esto pues os pegáis un tiempo, pero después merece la pena. Sobre todo cuando os vais lejos. Y la habilidad de la cocina es para eso, básicamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues le damos aquí a esto, y vamos a ver cuánto nos sube esto. Vale, nos estaría subiendo el agua. Vamos a ver hasta cuánto nos sube. La habilidad de Chef es básicamente para eso. Vale, por ahí ya hay recetas y demás. ¿Qué es lo que yo haría? Mira toda la carne esta. Pues si sabemos que con cinco carnes se nos hace como si fuera una hamburguesa, ¿vale? que está bastante bien. Pues preparáis la receta y ya está. Tampoco tiene mucho misterio. De por ejemplo cinco carnes o seis. Ahora que tenemos bastante nivel. La seis y ya os podéis largar por ahí. Mira, ya de hecho. Voy a hacer otra nota. Parte de esto, no sé si os estáis fijando, pero se pueden hacer las pinturas estas y demás. Eh, vale. Metéis ahí la nota, hacéis la receta y... ¿Qué hacemos? Pues esto nos lo transferimos. Lo pasamos aquí porque no nos interesa. Y lo que podemos hacer es... Como las carnes alimentan bastante. Pues le podemos meter... En mes de 30, obviamente, le metéis... ¿Qué digo yo? Con ocho carnes va de sobra, ¿no? Vale, pues podéis poner ocho carnes y... ¿Qué te digo yo? Y cinco vallas de las azules. Vale, y ahora aquí os hacéis las hamburguesas de antes. Empezáis por ahí, por el color, como antes. Por ejemplo, verde, que era llamativo. La carne la podéis poner roja, por ejemplo. Vamos a coger una cosa fácil, rápida, ¿vale? La lechuga azul. O rosa, mismo. El condimento... a ver. Mira, así es mismo. Vale, ya le ponéis el nombre. Hamburguesa super, por ejemplo Super sabrosa Y nada, ya sería cuestión de eso Mira, por ejemplo, en vez de meterle esas vallas Vamos a meter 10 ¿Vale? Y otras 10 de... De estas En vez de... De esas carnes, pues le metemos 6, por ejemplo ¿Vale? Y le damos a hacer recetas Esto sería cuestión de poner esto aquí Tener las carnes Y tener el agua, ¿vale? Ya se empezaría a hacer... Las recetillas Y ahora en vez de tener almacenada la carne Pues tenéis eso Sobre todo para cuando vayáis a sitio Que está lejos Más adelante Se consigue como si fuera... Vale, esto ya es cuestión de meter las vallas necesarias Que no las tenemos ahora Se van haciendo, ¿veis? Ahora, para que se hagan todas Como habéis visto, es muy fácil Son las amarillas y las azules Ya es cuestión de hacer así Hagáis la pintura Y metéis esto aquí así Y que se vaya haciendo Que os da mucha pereza ¿Vale? Porque esta pues lleva más cosas ¿Vale? Y decís Uh, pero esto es un poco... Por meterle las vallas O le sacáis las vallas Por cierto He visto yo ahí Que la cantimplora ahora no baja O es cosa mía Porque si no baja Me hago así Y la dejo puesta aquí ¿Qué ganamos con esto? Pues ganamos que la carne cocina Pues... Se va a convertir En una hamburguesa Que nos va a durar un montón ¿Vale? Y ya con el try Por ejemplo Si ahora necesitamos más vallas Pues hacemos lo mismo Ya es cuestión de hacer así Tardamos un segundito Más simple Pues con 5 yo creo que subí a tope Para el tema de la bebida Pues por ahí también Ahí me parece receta Que te dicen Para que te suba el agua Yo de hecho Tenía por ahí Un amigo Que hacía una receta Que el agua te subía a tope Lo que pasa Que nunca me he hecho La habilidad esa de cocina Esto es para que no ocupe Tanto espacio Porque hacemos así Y ya está Fijaos ahora La utilidad que tiene esto Lo metéis aquí Esto Esto no caduca en la vida Verdad que tiene Mira De salud Pues te dice Lo que te aumenta de salud 13, no sé qué No sé cuánto ¿Vale? Que eso no lo había dicho Que eso es otra de las cosas Que te pone en la receta Lo que te aumenta En salud y demás Vamos a soltar esto aquí ¿Vale? Para enseñarlo un poco mejor Y los tinte también Los tinte Esto es otra cosa Que ahora mismo No lo quiero Ya lo enseñaré Te dice el aporte Que te da ¿Vale? A ver si aquí te lo dice también Aquí te dice energía Dice comida 28 Vale La mejor manera De saberlo No sé si me podré Poner por aquí La gasta energía Me voy a mover un poco Así Aunque lo mejor Es en el hielo Por cierto Mientras Subí un nivel Este va un poco corto Esto ya si es más dracari Ahora a ver si le entra un poco De sed y demás Y de hambre Que esto La mejor manera Que le entre hambre Dice es así 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 le entra corriendo A un brice El dragón este Pues ahora mismo Necesita comida Así que ahora mismo Ahora aquí no hay nadie Mira este pronto Cuatro niveles Cuatro niveles Este dragón lo que pasa Necesita Como el comer energía Pues es que está bajísimo Ahora el dragón de fuego ya El daño hay que hacer Con la quemadura ahora mismo Mientras está corriendo tranquilo Eso es ya Vamos Por ejemplo Mira Comida 125 Y 140 Pues no sé el aporte Que tenga la hamburguesa Esta Mira comida 28 Vale Vamos a esperar Que baja un poquito más Pero ya os digo Tenéis que buscar Que aumente 120 y algo O cosa así Mira Electrónico gratis Ahora mismo Creo que me voy a poner A comérmelo pronto Por el dragón de fuego Creo que me voy a poner Vale Vale Tres niveles Estoy subiendo más que La energía Porque es que Ya sabéis También vida Tiene Menos que el otro Pero bueno Estoy subiendo ya Velocidad de movimiento Estoy al 94 Me parece que ya Con el 94 Podía conseguir La montura del giga No No estoy seguro A ver No Vas al 96 No Vas al 96 Seguro Vale Mira Aquí hay un par Hace Otro Abronto Mira el par Hace como Corre Mientras que va Corriendo Ese daño De fuego Que le va Haciendo Es brutal No Dodo Nada Aquí hay Subirle algo al peso Aunque tampoco sea lo más importante Pero bueno Vamos a subirle Vale, esto me voy a poner aquí Esto también Y lo demás lo voy a tirar La verdad No necesito para nada Vale, a ver cuánto nos ha bajado la comida 24 Todavía puede bajar A ver si vemos por aquí Algún rex o algo así Lo suyo es donde estaban los lobos Y cosas así, los yutiranus Que parece que suben de nivel muy rápido Los dinosaurios Aquí hay huevos De Deinoniku 25 Eh, va Vale Vale, pues viendo los niveles que había aquí. Uy, se ha ido volando para arriba. Suerte que no... ¿Quién? Esto es una mierda. Mira, una hecha de metal. Me da igual, la verdad. No sabía que la daban, pero bueno. 55. Ahora los voy a soltar todos aquí. Me da un poco igual los huevos. Esto es que son muy malos. Mira, aquí hay más. Un 20. Absurdo. 145. Esa sí me hace la pena. Vale, es que están como bugueados aquí. Vale, vale. ¡Gracias! Vale, pues el último que hemos cogido Sí que merecía la pena Por el nivel que tiene Esta es una mierda Nada más que he visto Las dos cifras, digo Esto es caca Pero el 145 sí está bien, ¿vale? Porque Conseguimos varios, 130 y demás Pero tampoco eran La gran cosa Lo que pasa es que para una manada Cuanto más nivel tengan Pues mejor Vale Esto lo mejor es llevármelo donde haya un Yudirano El Brontón llama No habéis visto, ¿no? El daño que hacen a malas llamas Vale Vamos a subirle algo de vida Es que Es nefasto ahora mismo Mira, pues vamos a ver La comida ha bajado a 96, ¿no? Y esto nos da la hamburguesa De salud 13 Vale, parece que no es mucho Y de comida 28, ¿vale? Vamos a consumir una Ya veo hasta donde nos sube, ¿vale? Si nos sube Hasta 140 O no nos sube Porque si en el caso de que no nos subiera A tope Pues me gustaría investigarlo Pues la verdad es que hace ya bastante Que no veo el tema de lo de la comida Y casi que ni me acuerdo Sinceramente, pero Vale, o parece que no sube más de 115, ¿vale? Pero si mal no recuerdo Había una manera De que te durase Un montón De que te durase Volvemos al interior El interior en llamas Vale Yo creo que lo matan o no Que tiene esto de bueno El dragón saca carne prime brutal, ¿no? Pues podemos coger toda esta carne prime Pasarla a A la parrilla que tenemos allí Y Echar cálculo de lo que se saca De carne prime cocina Sobre todo si queremos ir por un dinosaurio Que sea tocho Hacemos un montón de carne prime Y vamos y lo tameamos Pero vamos rapidito Pobre pelagorni Vamos a matar Vamos a ser dracal Vamos a matar Vamos a ser dracal Para que son limitadas Y que pasa Que tiene que descansar Entonces por eso Yo siempre le estaba Entrenando lo que es la energía ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! esta guapisimo este drago la verdad y y y y y y Se formó. Se formó hoy bastante, ¿eh? Vale, me ha roto. Me ha roto la vida ahora mismo. Me ha roto la herrería, me ha roto por pegarle un try, habéis visto, ¿no? La que se ha liado, se volvió a liar la gozadera. En fin. Se volvió a formar. Vamos a soltar todo esto y vamos a meter esto aquí porque es que, madre mía, madre mía, yo no sé cómo se ha formado tanto en un segundo. Esto es lo que pasa por tener la casa de piedra, de madera, que diga. Que los traes cogen carrerilla y te la lían. Bueno, en fin. Eso es un aviso para que hagamos la casa en condiciones ya de una vez. A ver, a ver, a ver. Te he Craft iPhone jest. Hu. 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 Hu.. Hu. 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 lo meteré todo por aquí donde buenamente pueda y ya está más rotos los aire acondicionado más roto todo vale como la casa es una mierdecilla que voy a hacer aprovechando esto pues cogeré y me haré ahora una casa en condiciones ya de piedra por ejemplo hago más grande hago como tengo los materiales pues voy haciendo las cosas y todo eso vale esto tengo que estar rápido porque si no las cosas se me van a una mierda y y y y y y y Lo voy transfiriendo todo aquí, creo que aquí había caído uno, eso es de los lingotes, y lo paso aquí y aquí, y los putos trae y no lo vuelven a liar. Vale, por ahí se han ido la gentabi, y el dragón ese que no había ni entré no se ha ido tan bien por ahí a la mierda, a ver cómo está de fuerte. Este otro no necesito entrar. Vale, aprovechando el caos y la distorsión y la casa medio rota, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar un sitio donde me pueda hacer la casa, para hacer posible que sea planito, y será ahí seguramente. Los aire acondicionado luego los romperé, ¿vale? Y la idea es coger esta casa que tenía, pero hacerla más grande. Ya aprovechando que todo se ha roto, pues con los recursos que tenemos en el siguiente capítulo ya tenemos trabajo. Quita esta mierda de casa y hace una casa mejor. Esto lo rompemos, los electrónicos lo rompemos, ¿vale? Y hacemos un par de salas, por ejemplo. Y aquí pues podemos poner ya todas las cosas que queramos. Vale, vamos a sacar la carne cocinada, aunque realmente la carne cocinada... Ahora mismo me da un poco igual. Vale, la cosa es hacérselo, como tenía aquí, pilares. Bueno, pilares no, eh, fundation. Esto ya los trae y no lo parte. Y así es como debería haberlo hecho antes la casa. Vale, a esto, aunque le peguen, no le van a hacer daño los cimientos de piedra. Y esa va a ser mi misión, ¿vale? Por el siguiente capítulo. Le voy a meter la carne a este para sal. Para eso lo estaba entrenando pronto el peso. Sabía que este momento llegaría. Y nada. Dejo aquí el capítulo, el calzoncillo. Uy, que paquetillo tengo. Bueno, no es para tanto, eh. Pensaba que se veía más ahí, pero es una mierda. Y... Y nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay daño a tu pe. Vamos. Vale, como este es el fuerte y los demás... Son más débiles Lo que voy a hacer es coger así Y hace comportamiento Actitud Agresivo Vale, pero... Tú Estás desquieto, a ver Lo demás pues lo tengo que poner En comportamiento pasivo Vale, pasivo Comportamiento Pasivo Y así A ver si no se me van ahí a pegarse hostia con todo el mundo Vale, por lo menos los dragones Y Arquesa también Que Arquesa se me va por ahí ¿A dónde vas, muchachos? A ver, los lobos los puedo dejar por ahí La velítola de ambulación esa Y ya está Y ellos van dando vueltas Siguiendo a este Comportamiento Velítola de ambulación El edes El edes Está mejor Agresivo Pues esa es la idea, dejo al líder a su bola y a los otros que vayan detrás y que se vayan comiendo a todos los bichos estos tocabolas, Ardeino pues podría hacer lo mismo la verdad A ver si se la ha puesto a todos o no Al pájaro lo voy a poner, ahí está en pasivo, pájaro en pasivo, no me interesa Y estos que están por aquí vos que se lian a hostia, ¿sabes? Con todo el mundo Así no aparece ni un Dinomigla Pues nada, vamos a empezar ya en el siguiente capítulo como he dicho Ven que de aquí al lado de mis dragones, mira, que guapo Uno es como moradito, el otro es blanco y azul y el otro es de fuego Y nada, los dejo por aquí Espero que os hayáis divertido, no tanto como yo que se me ha ido la mierda a la casa A ver Perdón No, la mierda a mi casa Y nada, ya seguiré haciendo la casa en el siguiente La farmearemos esta vez en roca Haremos las cositas bastante mejor Que ya la verdad que siempre me estaba quejando la casa De esta casa es una mierda, de esta casa es una mierda Ahí lo tenéis Es una mierda y a la mierda se ha ido Y nada, espero que os haya gustado O ayer reyó con el final sobre todo Y nada más, un saludo Y hasta luego, chao